No, no, no no, no, no. ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! yo lo voy a subir a youtube se lo voy a subir a youtube yo hijo de madre arrechona la verdad es que la verdad es que Usted es una vacabuna, poli. ¿Qué es eso? Se queda quieta. Me dice una vez si fuiste tú o fuiste tú la que dijiste esa vaina. ¿Qué es eso? La calentura de mi molibor la voy a poner.